Surtidora América, tu lugar para comprar más barato, dulces y golosinas, lácteos y embutidos, carnes, suplimos a bajos precios, chucheros y paleteros, amas de casa, cafeterías, colmadones, somos una surtidora para todo público, contamos con los precios más bajos y el mejor servicio para nuestros clientes. Calle Altagracia, antiguo local Los Compadres, de 7 de la mañana a 8 de la noche y en nuestra sucursal en el mercado, de 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, Surtidora América, tu lugar para comprar más barato. Cada domingo celebre desde su hogar la Santa Misa, en vivo desde la Basílica Catedral Nuestra Señora de la Altagracia, a las 8.30 de la mañana por MIA TV. Nuestro canal. ¡Suscríbete! Todo un mundo de diversiones, donde podrás pasar un día de recreación con toda la familia. MIA TV llega a tu barrio, porque nos importa lo mismo que a ti. MIA TV va en vivo a tu sector, para dar a conocer sus problemas y necesidades. MIA TV, en contacto con nuestra gente, viendo las cosas de ahí a ahí. Estamos comprometidos contigo. Cuenta con nosotros. MIA TV va a tu barrio. A nosotros nos importas tú. Cada día, al mediodía, MIA TV presenta, el programa de mayor permanencia en la televisión altagraciana. Usted y el pueblo, renovado, profesional, alegre. Usted y el pueblo, noticias, entrevistas, reportajes, una mano amiga. Usted y el pueblo, de lunes a viernes, de 12 a 2 de la tarde. Por MIA TV, más nuestro. Peregrinos de la paz y la alegría, convocados en el nombre del Señor. Estás siempre con nosotros y vienes a renovar. Con tu cuerpo y tu sangre, con tu cuerpo y tu sangre, a nuestra comunidad, a nuestra comunidad. Peregrinos de la paz y la alegría, convocados en el nombre del Señor. Peregrinos de la paz y la alegría, convocados en el nombre del Señor. Peregrinos de la paz y la alegría, convocados en el nombre del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de parte de Jesucristo nuestro Señor estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Estamos ubicados en el quinto domingo de cuarentena. Ya el último domingo para entrar a la Semana Santa, que el próximo domingo es Domingo de Ramos. Por eso, vamos a preparar nuestros corazones, porque casi nos vamos a introducir en la Semana Mayor que la Semana Santa. Vamos a entrar en esta celebración, reconociendo que fallamos delante de la presencia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa, por eso, ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Oremos, te pedimos, Señor Dios nuestro, que con tu ayuda avancemos, animosamente hacia aquel mismo amor que movió a tu Hijo entregarse a la muerte, por la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que viviste y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Por favor, hermanos, pueden acomodarse. Hermanos, el profeta Isaías nos presenta al Señor como aquel que abre caminos y senda, donde la mente humana ni se imagina remotamente que existiría. Escuchemos la primera lectura. Lectura del libro de Isaías Esto dice el Señor que abrió camino en el mar y una senda en las aguas impetuosas, que sacó a batalla a carros y caballos, la tropa y los héroes. Caían para no levantarse, se apagaron como mecha que se extingue. No recuerden lo de antaño, no piensen en lo antiguo. Miren que realizo algo nuevo. Ya está brotando. No lo notan. Abriré un camino en el desierto, corrientes en el yermo. Me glorificarán las bestias salvajes, chacales y avestruces, porque pondré agua en el desierto, corrientes en la estepa, para dar de beber a mi pueblo elegido, a este pueblo que me he formado para que proclame mi alabanza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Cuando el Señor cambió la suerte de Señor, nos pareció soñar. La boca se nos llenaba de risos, la lengua de cantores. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Hasta los gentiles decían. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Que el Señor cambió la suerte de Dios. Que el Señor cambie nuestra suerte, como los torrentes del Negev. Los que se embriaban con lágrimos, cosechan entre cantores. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Amos 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 alegres. conseguido o que sea perfecto, yo lo persigo, a ver si lo alcanzo como es sido alcanzado por Cristo. Hermanos, yo no pienso haber conseguido el premio, solo busco una cosa, olvidándome de lo que queda atrás y lanzándome hacia lo que está por delante. Corro hacia la meta, hacia el premio, el cual me llama Dios desde arriba, en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El evangelista San Juan nos presenta a Jesucristo como el nuevo camino de la misericordia, que nos manifiesta su amor y el perdón con la mujer adúltera. Nos ponemos de pie, por favor, para escuchar la lectura y proclamación del Santo Evangelio. Alabanza a ti, oh Cristo, rey de eterna gloria, rey de eterna gloria. Alabanza a ti, oh Cristo, rey de eterna gloria. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los olivos. Al amanecer, se presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo judía era, y sentándose, le enseñaba. Los escribas y los fariseos, le traen una mujer sorprendida en adulterio, y colocándola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda a pedrear a la adultera, tú, ¿qué dices? Le preguntaban. Esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, le incorporó y les dijo, El que está sin pecado, que tire la primera piedra, e inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos, y quedó solo Jesús con la mujer en medio y seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están tus acusadores? Ninguno te ha condenado. Ella contestó, Ninguno, Señor. Jesús dijo, Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Amén. No. Pueden acomodarse brevemente. Pueden acomodarse brevemente. En este quinto domingo de cuaresma. Igualmente aquellos y aquellas que han venido aquí a la basílica. A celebrar la Eucaristía. Que la fuente y cumbre de la vida cristiana. Estamos ubicados en el quinto domingo de cuaresma. El último domingo de este tiempo de cuaresma. Para entrar a la etapa que se llama la Semana Santa. Que va a comenzar con el domingo de Ramos. Hoy hemos escuchado tres lecturas. La primera del profeta Isaías. La segunda de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Y el evangelio de San Juan. El libro de Isaías. Le presenta al pueblo de Dios. Algo nuevo. Miren. Algo nuevo. Se le dará a este pueblo. Generalmente lo novedoso. E Dios. En cada corazón de nosotros. Y por eso. En lo nuevo. Para el profeta Isaías. Ya lo caduco. Lo antiguo ha pasado. Bien predicado. Por San Pablo. En el Nuevo Testamento. Y hoy. El profeta Isaías. Quiere saltar eso. Algo nuevo. No recuerden. Lo de antaño. No piensen. En lo antiguo. Miren. Que realizo algo nuevo. Que ya está brotando. No lo notan. Y que es lo nuevo. Para el profeta Isaías. Al profeta. Abrir. Camino. En el desierto. Abrir. Camino. Y generalmente. Quien abre. El verdadero camino. Es Jesucristo. Porque el dice. Yo soy el camino. La verdad. Y la vida. Y de este camino. Y de este camino. Hoy. Nos habla. El profeta Isaías. Del camino verdadero. Para dar. De beber. A mi pueblo elegido. A este pueblo. Que me ha. Que me he formado. Para que proclame. Mi alabanza. El profeta. Menciona. En varias. Ocasiones. El camino. El camino. Que nos conduce. A la felicidad. El camino. Que nos conduce. A la fortaleza. Por este pueblo. Camino. Por el desierto. Pero tenía. La seguridad. Que se iba a encontrar. Con su Dios. Lleno. De misericordia. En la segunda lectura. De Pablo. Los filipenses. Nos dice claramente. Que nuestro gran premio. Es Jesucristo. En nosotros. No tenemos pérdida. Porque todo. Lo que realizamos. Todo nuestro proyecto. Es para ganar. Pero donde. Uno gana. Donde está. Nuestra ganancia. Nuestra ganancia. Está. En la confianza. Plena. En Jesucristo. Las demás. Cosas. Se consideran. Basura. Dice hoy Pablo. Por eso. Nuestra gran ganancia. Nuestro gran proyecto. De vida. Es que Cristo. Ha muerto. Y ha resucitado. Todo. Para conocerlo a él. Y la fuerza. De su resurrección. Y la comunión. Con sus. Padecimientos. Es un morir contante. A la muerte. Y el pecado. Para llegar. A la resurrección. Entre los muertos. Esto. Lo afirma hoy. San Pablo. A esa comunidad. Diciéndole. Que nuestra fortaleza. Todo lo que vamos. Realizando. Está. En la experiencia. Pascual. Que Cristo. Ha muerto. Y ha resucitado. En el evangelio. De San Juan. Lo podemos. Dividir. En varias. Ideas. La primera idea. Que yo le llamo. La idea. De la fortaleza. En la fe. Jesús. Se retiró. Al monte. De los. Olivos. Y ahí. Duró. Toda una noche. Orando. Rezando. Para fortalecer. La confianza. En su padre. Y dice. La palabra de Dios. Al amanecer. Se presentó. De nuevo. En el templo. Generalmente. Encontramos. Al maestro. En la periferia. Encontramos. El maestro. En la multitud. Pero. Durante. Estos días. Su mirada. Está centralizada. En el templo. Y que quería decir. El templo. En aquella mentalidad. Era el centro. Doctrinal. Que había. Donde los. Escribas. Y los. Fariseos. Le predicaban. Al pueblo. La forma. Que tenían. Que tenían. Que vivir. Su vida. Pero. Él. También. Se le ofreció. La oportunidad. Y los. Reconocieron. Como un gran. Rabí. Como un gran. Maestro. Quienes. Reconocieron. A Jesucristo. Como un gran. Maestro. El pueblo. El pueblo. Judío. La aceptación. Del pueblo. Porque su forma. De enseñar. Es diferente. Porque él enseña. Con autoridad. Con testimonio. La segunda. La segunda idea. Es la presencia. De una mujer. En el evangelio. De San Juan. Que. Sorprendida. Por cometer. Un adulterio. El objetivo. No es. La mujer. Tenemos que. Desmontar. Esa idea. En el evangelio. De hoy. La mujer. Es. Utilizada. Por los. Fariseos. Y los. Escribos. Que aquí. Ya hay una realidad. De exclusión. Utilizar. A una mujer. Para. Condenar. Al maestro. Colocar. Una trama. Y generalmente. El adulterio. No se comete solo. Si no. Tiene que tener. La necesidad fundamental. Que exista. Un hombre. En aquel tiempo. Y la ley. Levítica. Lo consideraba. Que los. Dos. Habían. Cometido. Duterio. Y. Tenían. Que recibir. Un castigo. De tirarle. Piedra. Pero aquí. En esta escena. Eligen. La persona. Más débil. Más débil. Pero también. La persona. Que uno. Debe. Practicar. Misericordia. Y compasión. Porque la persona. Dulce. Comprensiva. Y amorosa. Que generalmente. Tiene. Esa categoría. De madre. Que es una mujer. Como le dije. La mujer. No es la centralidad. La centralidad. Es Jesucristo. La colocan. En medio. Y le dijeron. Maestro. Fíjense. El calificativo. Que utilizan. Los fariseos. Y los escribas. Le llaman. Maestro. Esta mujer. Ha sido sorprendida. En fragante. Adulterio. La ley. De Moisés. Nos manda. A pedrear. A las. Adulteras. Tú. Que dices. Es una pregunta. Que lo compromete. Pero también. Jesucristo. Quiere dejar. Algo claro. Que la misericordia. La compasión. Está encima. De cualquier ley. Y de cualquier. Criterio humano. Y el mismo evangelio. El autor del evangelio. Dice. Le preguntaban esto. Para comprometerlo. Y poder. Acusarlo. Si. Que ellos querían. Como llamamos. En el lenguaje moderno. De hoy. Prepararle. Un expediente. A jesucristo. Así que. Preparar. El expediente. Es algo. Muy antiguo. Porque. Hay personas. Especialistas. Que preparan. El expediente. A los demás. A veces. Son inocentes. Y le inventan. Cualquier cosa. Cualquier acusación. Y ya. Esa persona. Frente. A la sociedad. Le prepara. Un expediente. Moral. Un expediente. Ético. ¿Por qué? Porque eso. Es lo que. Jesucristo. Ha predicado. La ética. Frente. A un ritualismo. Que no viven. De acuerdo a Dios. Si no viven. De la exterioridad. Y querían eso. Que es lo que. Tenemos que. Montar aquí. Como le dije. No es. La mujer. La mujer. Es utilizada. Que es un pecado. También. Es muy grave. Utilizar. A un ser humano. Para acusar. A otro. Pero Jesús. Inclinando. Se escribía. Con el dedo. En el suelo. Pero ellos. Insistían. En preguntar. Él se incorporó. Y les dijo. El que esté sin pecado. Que tire. La primera piedra. Aquí. Jesucristo. Es fuerte. Diciéndole. Claramente. Que ustedes. Traen esta mujer. Que es pecadora. Y ustedes. Y ustedes. Y ustedes. Y ustedes. Van actuando. Como pecador. O pecadores. Van actuando. En la maldad. Su inclinación. Es el odio. El rencor. El resentimiento. Contra el maestro. Porque lo que ha predicado. El maestro. Es la misericordia. Y la compasión. Y si Jesucristo. Acusa a esta mujer. De pecadora. O la juzga. Ya. Pueden presentar. Una acusación. Que el Dios. Que él predicaba. Él no lo estaba viviendo. Porque era un Dios. Castigador. Un Dios. Que condena. Y Jesucristo. Había. Demontado. La idea. Que ellos. Tenían de Dios. Porque. Jesucristo. Pensé. Es un Dios. Contrario a ellos. Un Dios. Misericordioso. Compasivo. Un Dios. Amoroso. Un Dios. Castigador. E inclinándose otra vez. Siguió aquí bien. Ellos. Al oírlo. Se que le pusieron atención. A lo que había dicho el maestro. Se fueron. Uno a uno. Empezando. Por los más. Viejos. Y quedó solo Jesús. Con la mujer. Esta palabra. Quedó solo Jesús. Con la mujer. Quiere decir. El encuentro. Encuentro. Con el maestro. Frente. A la realidad. De un pecado. De un resentimiento en la vida. De un error. Uno encontrarse. Solitario. Con el maestro. Cara a cara. Y que le muestra. El maestro. A esa mujer. Misericordia quiero. Misericordia quiero. Misericordia quiero. Jesús. Se incorporó. Dice la palabra. Mujer. ¿Dónde están. Tus. Acusadores. Ninguno. Te ha. Condenado. Que nadie. Te ha. Condenado. Jesucristo aquí. Quiso demostrar. Que el único. O es misericordioso. Es él. Que no existe un tribunal. Frente. Aquel. Que tiene un corazón arrepentido. Como decía San Agustín. Yo. Rechazo el delito. Pero amo aquel. Que comete el delito. Yo. Rechazo. El pecador. Yo. Rechazo. El pecado. Pero no al pecador. Lo que Dios. Quiere. Un corazón. Arrepentido. Un corazón. Que se ponga. Como dice hoy. El profeta Isaías. En camino. Al encuentro. Con el Señor. Dejar. Su vida antigua. Dejar. Su vida. Caduca. Para entrar. En algo nuevo. En algo novedoso. Que es reconocer. Que Jesucristo. Pasa por tu vida. Y eso fue lo que encontró. Esta mujer. No encontró. Condenador. No encontró. Rechazo. Lo encontró. Fue una fuente. De manantial. Fresca. De misericordia. Y compasión. Que dijo la mujer. Ninguno señor. Aquí viene la palabra fundamental. Del maestro. Tampoco. Te condeno. Pero el maestro. Agregó. Un elemento fundamental. Un elemento fundamental. Frente. A un pecador. Anda. En adelante. No. Peques. Más. Diciéndole. Yo te libero. De tu pecado. Yo te acojo. Con misericordia. Y compasión. Pero tienes que ofrecer. Un signo. De arrepentimiento. Un signo. De cambio. Un signo. Novedoso. En tu vida. Que es acoger. A Jesucristo. En tu corazón. Que mensaje. Tan profundo. De la palabra. De hoy. Donde Jesucristo. Mantiene su idea. De un Dios misericordioso. De un Dios compasivo. De un Dios acogedor. Frente al pecador. Pero le hacen llamado. A introducirse. A la novedad. Que es lo nuevo. A la vida de Dios. A la vida de Jesucristo. Que es el camino. La verdad. Y la vida. Hoy. Con este quinto domingo de cuaresma. Damos finalizado. Ya los domingos de cuaresma. Para entrar. A lo que se llama. La semana santa. Ya el próximo domingo. Es domingo de ramos. Y cuál es la invitación. Para aquellos. Y aquellas. Que nos siguen a través. De la televisión. De la radio. Del canal. Y yo la quiero repetir hoy. En la diócesis. Nuestra señora. De la alta gracia. Y quiero que ese mensaje. También. Se prolongue. A las comunidades. A las parroquias. Y es una frase sencilla y simple. Yo me quedo en mi parroquia. Yo me quedo en mi parroquia. Y generalmente. ¿Qué se hace en semana santa? Muchas personas. Como si fuera un juidero. Se van a la playa. Se van a centro divertirse. A bailar. Como si no fuera una semana santa. Como si fuera una semana. De fiesta y de gozo. Que equivocado están. Que equivocado están. La semana santa. Es un momento. De reconciliarse con Dios. De encontrarse con el maestro. Y fortalecer su vida cristiana. Pero en medio de la libertad. Del ser humano. Yo le hago un llamado especial. A toda la familia. De esta preciada Dios. Que se queden en su parroquia. Que se queden con su familia. Hemos pasado momentos difíciles. Momentos de oscuridad. Momentos de sufrimiento. Con una pandemia. Por favor. No se alejen de Dios. Busquen de Dios. No se lleven simplemente. Del desenfreno. De divertirse. De salir a gozar. Como si tuvieran trancado. Y lo suercan. Busquen de Dios. No es momento. De alejarse de Él. De estar distante de Él. Sino buscarlo. Como lo buscó esta mujer hoy. Que nadie la condenó. Y Jesucristo la acogió. Como un trono. De misericordia. Y de compasión. Y por eso. Como esta mujer se quedó con el maestro. También nosotros. Estamos llamados a quedarnos. Con Jesucristo. En Semana Santa. Grábense esa frase. Yo me quedo en mi parroquia. Yo me quedo con mi familia. Compartiendo la fe. Para no dejar mi parroquia solitaria. Mi capilla solitaria. Sino fortalecernos. En comunidad. Y en fe. Como creyente. Un llamado muy especial. Que le hace su obispo. A los fieles. De nuestra señora. De la alta gracia. Hay que quedarse con el Señor. Y la fuerza. Del bien. La fuerza. Del bien. La fuerza. Del bien. Va a vencer el mal. No podemos dejarlo engañar. De Satanás. No podemos dejarlo engañar. Del diablo. ¿Por qué? Porque nuestro gozo. Y nuestra alegría. Debe tener. Como camino. Como dice el profeta Isaías. A Jesucristo. Que es el verdadero camino. Que nos conduce. A la felicidad. Que así sea. Amén. 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 Oremos al Señor nuestro Dios que no quiere la muerte del pecador sino que se convierta y viva. Para que la iglesia sea para el mundo signo de esperanza, acogiendo, animando y consolando a todos los hombres, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nuestra sociedad reconozca sus pecados colectivos que dañan a los hombres, asuma su culpa y procure el remedio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los marginados de la sociedad encuentren en los cristianos la ayuda fraterna que necesitan para salir de su situación, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que no nos creamos limpios de pecado si nos erijamos y nos erijamos en jueces de los demás como los acusadores de la mujer adúltera, sino que aprendamos de Jesús a ser compresivos y a perdonar. Te rogamos, óyenos, Señor Dios nuestro, que nos has enviado a Jesucristo tu Hijo a decir, yo tampoco te condeno, en adelante no peques más. Perdona nuestra culpa, abranos tus corazones a la esperanza, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El colis que bendecimos es la bebida de la sangre. El pan que compartimos es la comida de la Pascua del Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. El cariño que bendecimos es la bebida de la sangre del Señor. El pan que compartimos es la comida de la Pascua del Señor. Siempre cumpliré al Señor el voto de mi entrega, invocando tu nombre. Le ofreceré, Señor, esta ofrenda de alabanza. El cáliz que bendecimos es la bebida de la sangre del Señor. El pan que compartimos es la comida de la Pascua del Señor. Amor al Señor porque escucha el clamor que me suplicó. El cáliz que bendecimos es la bebida de la sangre del Señor. El pan que compartimos es la comida de la Pascua del Señor. Oren hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus ojos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Escúchanos, Dios Todopoderoso, que por la acción de este sacrificio purifica a tus siervos, a quienes has iluminado con las enseñanzas de la fe cristiana. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que es justo y necesario. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia. Ahora que en nuestro camino hacia la luz pascual, seguimos los pasos de Cristo, maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la iglesia el camino de un nuevo éxodo, a través del desierto carismal, para que llegados a la montaña santa, con el corazón contrito y humillado, reanimemos nuestra vocación de pueblo de alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra, experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles, ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la función de tu espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Dios del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haceré esta en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, celebrar ahora en memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nacimos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congre en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo bien que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu luz ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios tu Esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Inipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén llenos de alegría por ser hijos de Dios vamos a orar la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concedernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os doy no mira nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que eres reina por los siglos de los siglos Amén que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes y con tu espíritu daos para tener mente la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros y damos la paz este es el cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme amén amén Amén. 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 Comiendo del mismo pan, bebiendo del mismo vino, queriendo en el mismo amor, sellamos tu alianza, Cristo. Amén. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos cuentes siempre entre los miembros de Cristo, cuyo cuerpo y sangre hemos recibido. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien, queridos hermanos, acordar a los peregrinos, la próxima Eucaristía será a las 10 de la mañana. Y les anuncio, hoy día se está teniendo un retiro en el Salón de la Escuela Juan XXIII de la Salle, aquí detrás. Un retiro espiritual para todos aquellos que quieran, verdad, tener un tiempo de meditación. Ya nos los anunciaba el Obispo en la predicación, aprovechar estos días para el recogimiento, para reflexión personal, ayudados de tantos recursos que tenemos, también en las redes, sobre todo en el YouTube. Hay muchas meditaciones cuaresmales que nos ayudan. Y las diferentes celebraciones en las parroquias y catedrales del país. Aquí, el próximo domingo, la Eucaristía que inaugura la Semana Santa, presidida por el Obispo, será en este horario, a las 8.30, pero con una particularidad. Nos reunimos 15 minutos antes, es decir, que estaríamos iniciando a las 8.15 en la Puerta de Hierro. No en la puerta aquí de bronce, sino en la puerta que da acceso a la calle, pero en el interior. Ahí tendremos el inicio de la Eucaristía para conmemorar la entrada triunfal de Jesús en la ciudad de Jerusalén. Hay dos procesiones que son bíblicas, una y la otra, como si lo fuese, que la Iglesia recomienda que se tengan. Salvo si hay una situación como la que hemos vivido y todavía no salimos, por eso será un poco más breve la procesión, pero la tendremos. La procesión que es la del Domingo de Ramos y la del Jueves de Corpus Christi. Son dos procesiones que se nos pide siempre tenerlas. Además, muy bien, pero estas dos son esenciales, no deben de exaltarse. De modo que tendremos desde la puerta que da acceso al perímetro de la Basílica hasta el Templo el próximo domingo. Cuando cada uno nos iremos allá, tendremos las palmas, si les advierto, el que no vaya para allá no va a tener palmas. Después de la misa nos vengan a decirle un ramito. Las palmas se van a distribuir allá, porque la palma es sólo para la procesión. De manera que si no, vamos a procesionar con ella. Así que a las 8.15 allá estaremos y iniciaremos nuestra liturgia del Domingo de Ramos. El aviso así, inminente, la próxima semana les comparto los horarios de las diferentes celebraciones que tendremos. Sí que ya les puedo avanzar el horario de la misa crismal, jueves santo a las 9.30 de la mañana. El viernes hay una importantísima celebración en la parroquia San Dionisio. Será la dedicación del altar, el altar es nuevo, entonces tiene que ser dedicado. Y sólo lo puede hacer el obispo, acompañado de su presbiterio. De manera que todo altar que es signo de la presencia de Cristo, en medio de su pueblo, es dedicado, es unido. Entonces, esa celebración que no es habitual, porque no todos los días, ojalá y así sea, fuera. No todos los días estamos dedicando a altares, pero en la nueva remodelación de la iglesia vieja, se hizo un altar nuevo, entonces tiene que ser dedicado. Por eso ustedes ven que después de la inauguración del día 25 no se ha celebrado la misa allí, porque el altar todavía no está dedicado al Señor. Así que, viernes 8, 5 de la tarde. Y el sábado, la tradicional caminata, partiendo desde aquí, de la Basílica, a las 3 de la tarde, llegando al Monte Santa María. Allí se tiene la misa, es como un acto penitencial. Esa va a ser una procesión por las calles, cuidando todo el protocolo el próximo sábado. Dios mediante, a las 3 de la tarde, aquí en la Basílica. Entonces, son los tres horarios que les digo. Viernes, 5 de la tarde, en la iglesia vieja, San Dionisio. Viernes, sábado, 3 de la tarde, aquí, para salir en la procesión caminata, marcha penitencial. Domingo, a las 8.15, en la Puerta de Hierro, allá, a la entrada del perímetro de la Basílica. Y el jueves santo, 9.30, pero ya es un adelanto. El domingo que viene daremos todos los horarios. Un feliz día, y que todos los peregrinos pasen una feliz estadía aquí, y que puedan llevar a sus casas esa bendición, ese mensaje de salvación, que Dios, su Madre, a través de su iglesia, no transmite. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor sea contigo. Tú eres bendita de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu diente, Jesús. Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Virgen de la Alta Gracia, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Inclina en su cabeza para la bendición de las imágenes, los objetos sagrados, los niños y las niñas. Señor, bendice a tu pueblo, que espera siempre el don de tu misericordia, y con ser inspirado por ti, recibir lo que desea de tu generosidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo, y el Espíritu Santo, desciendos sobre ustedes. Amén. En la alegría del Señor, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Amén. 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 Amén.